Es muy raro ver una flauta sola tocando, ¿no? Y es un poco lo que quiero mostrar, que además es como la voz, ¿no? Como si cantara. Yo no canto, pero bueno, toco la otra vez. Bueno, es buenísimo. Adelante y a disfrutar del escenario. Te deseo lo mejor. Gracias. Gracias, mi amor. Hola. Ah, por favor. Qué elegancia, mi reina. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Molinas, tengo 29 años, soy de Cava y, bueno, soy flautista. Bueno, a mí me encantaría escucharte, no sé qué opinan mis colegas. Vamos. Dale. Muy bien. Bueno, a mí me encantaría. Bueno, a mí me encantaría escucharte, no sé qué opinan mis colegas. Bueno, a mí me encantaría escucharte, no sé qué opinan mis colegas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría comentar algo para todo el mundo que esté viendo porque tal vez no lo sabe. Justo esta flauta que está tocando esta señorita es un instrumento, no difícil, difícilísimo porque vos soplás de ahí y ella está haciendo que suene pero te juro que vos soplás de ahí y no suena. No sé cuál es la técnica ni nada pero eso es increíble. Muchas gracias. Eso es muy increíble. Muchísimas gracias. Mira, yo te voy a decir que a mí me resultó, o me resultás, excelente. Pero en todo el sentido de la palabra. Todo es como de un grado de excelencia espectacular. Tu postura, lo conectada que estás mientras interpretás pero al mismo tiempo como nos participás de alguna forma. tu interpretación, la ejecución del instrumento, todo, bueno, tu look, lo que irradiás, todo como es de excelencia, ¿viste? Me gusta tanto, tanto que necesito hacerte una observación. No es una crítica, es una observación en mi fetiche de productor. Imposible para mí de evitar. Y tiene que ver con esto. No sé cómo se llama cuando los flautistas hacen, tocan esas notas que son como, o sea, soplando más fuerte para que suene como disonante. ¿Ok? Yo sentí como un poquito de exceso de ese recurso, de la disonancia. Cuando entraba la nota pura, aplastaba. La melodía que tocabas era preciosa y la estabas tocando de una forma increíble, nada más que un poquito zarpadita de ese recurso. Pero nada, te lo digo porque sos excelente, literalmente. Muchísimas gracias. ¿Podés? Perdón, para que se entienda de lo que estoy hablando. ¿Podés tocar una frase usando ese recurso y una frase sin usarlo? Sí. ¿Alguien le puede sostener el micrófono? Ahí está. Es un segundo. Hay varias. Sí. Esta es otra. Correcto. Exacto. ¿Y la común? Algo puro. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! Está el flautista de Amel y está la flautista de Gotalen. Clarísimo. Muchas gracias por el ejemplo. Laura, me la pusiste en la pera. Pero fue arrollador porque te vi entrar vestida hermosa como estás, con esas joyas acá, y dije, bueno, va a ser como una princesita tocando. Y de repente, te convertiste en una especie de devoradora de flauta, perdón por la... Pero lo tengo que decir así. Sí, sí, nos sentimos todos... ¡Te la estaba devorando! Y yo digo, Dios mío, es la primera vez que me pasa, de verdad, que... No, 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 pero es un instrumento que... Es un instrumento... Es un instrumento al que nunca le he prestado tanta atención. No, no. Vas allá del doble sentido, digo. Pará. Quiero decir, claro. Devoradora de flautas, el próximo éxito en Carlos Paz. Ya se los digo. No, pero digo, de repente, de verdad entré en tu mundo, estaba... O sea, lo que hacés físicamente tocando esa flauta, nunca lo vi en mi vida. O sea, realmente me... Quería, lo miré a Abel porque digo, soy yo que esto me está pareciendo una genialidad o la estoy pifiando fiero. Y Abel me miró como diciendo, a mí me está pasando lo mismo porque realmente, digo, no puede ser todo tan perfecto. Realmente, lo que hiciste me dejó así. Bueno, muchísimas gracias. Genial total. Muy gráfico. Laura, dos cosas te voy a decir. Ya lo dijeron todos mis compañeros. La del cumple. Estabas en un cumple tan grande, ¿eh? Que yo estaba en el cumple contigo. Hiciste coreo con el cuerpo, con el diafragma. Era todo mágico. O sea, yo creo que, ¿viste esas flautas que estaban en los cuentos? Era el flautista de Amelie. Eso. Exacto. Si era el flautista de Amelie, se llevaba a todo para la cueva. Sí, sí, sí. Era el flautista de Amelie, pero de González. Laura, sos excelente y mágica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. Muy agradecida. ¿Puedo decir los cuatro al mismo tiempo? No, no, no sale para el traste esa. Intentémoslo. Intentémoslo. ¿Cómo hay que decir? En el tercer golpe decimos esta. Para Susi. Un, dos, tres. ¡Para mí es Susi! ¡Bienvenida a un talento! Muchas gracias. Gracias. ¿Qué dijiste, vos? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. No, pero Laura, ¿qué? Pará, pará. Chicos, no me equivoqué. Es que me ponen... Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Me ponen nerviosa. Escucha, escucha. El contacto físico, la coordinación. Pará, pará, pará. Pará, pará. Me equivoqué. Ay, qué bienvenida a González. Para mí es un sí. ¿Ok? Eso es lo que hay que decir. ¿Llegó para el tercer décimo? Bueno, vamos. Todos juntos, todos juntos al golpe de tres, ¿eh? Un, dos, tres. ¡Pará, pará, pará! ¡Susi! Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Como vos no sabés qué está pasando, claro. Gracias, gracias. Gracias, gracias.